Esta semana será difícil para el Azuqueca, que afronta la recta final de la temporada con las opciones de permanencia intactas, gracias a los resultados del resto de equipos en las últimas jornadas. El rival de esta semana, Meridiano Santa Cruz, llega a La Paz con muchas posibilidades para clasificarse para los play-offs de ascenso después de hacer una muy buena temporada. Los de David Fernández han sufrido alguna baja en esta segunda vuelta y han atravesado difíciles momentos económicos, pero aún así han logrado mantenerse arriba y llegar al final de temporada en la parte alta de la clasificación. Los tinerfeños tienen mucha experiencia en Liga EVA. El Azuqueca dejó malas sensaciones en el último partido y los ánimos de los jugadores están muy bajos. Los de Pepe Peinado han realizado sus dos peores partidos de la temporada en el momento que más necesitaban la victoria y eso ha supuesto un golpe tremendo. Estos partidos también han coincidido con tres semanas de muchas dificultades en los entrenamientos por varias ausencias debido a lesiones y problemas personales que han hecho que el equipo lleve sin hacer un entrenamiento con toda la plantilla desde antes de Navidades. El Azuqueca sigue antepenúltimo en la clasificación con ocho victorias y necesitaría dos más para asegurarse la permanencia, aunque incluso con una habría posibilidades de salvación dependiendo de los resultados de otros equipos. El partido se disputará el sábado a las seis y cuarto en La Paz y con el arbitraje de Mario Guijarro y Alejandro Juárez.